O sea, acaba de notificar incluso la defensa de Vudú bajo pulsera con control de GPS y previo a recuperar la libertad como condición, caución real de un millón de pesos. Con lo cual, Amado Vudú, para poder recuperar la libertad, va a tener que primero pagar un millón de pesos y luego la justicia le ha fijado una serie de conductas que tienen que ver con la colocación de una pulsera con GPS y además, claro, está la prohibición de salida del país, fijar domicilio, toda una serie de restricciones que le ha fijado dos juezas. Han votado a Adriana Pagliotti y Gabriela López Iniguez. Hay un tercer juez que vota en disidencia y es en el caso Chicone. Recuerdan, hace pocos meses Vudú era condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra de Chicone calcográfica. El tribunal que lo condenó, por mayoría, dispuso su detención. ¿Qué pasa? Desde ese entonces hasta hoy ha cambiado la composición de ese tribunal. Ya no son los mismos. No son los mismos. Está la jueza que había votado en disidencia por la detención de Vudú, el juez que ahora dice que debe permanecer detenido y una tercera jueza que fue la que define, que dice, es carcelado Amado Vudú. Estamos hablando de Pagliotti, por eso Amado Vudú ya está en condiciones de recuperar la libertad si paga esta fianza desde el penal de seis. ¿Qué es lo que desde la justicia, más allá de que es preliminar, esto acaba de pasar, presumen como argumento contundente para pensar que Vudú, en lugar de estar en un penal, de estar tras las rejas, puede estar en su casa y con una pulsera electrónica, vigilado todo el tiempo? Bueno, lo que dicen, Fede, tiene que ver con que no hay peligro de fuga y tampoco de entorpecimiento de la investigación. Son las dos variables que cuando el tribunal condena, y pese a que el fallo no esté firme, porque sabemos muy bien que una vez que haya condena está a revisión de la Cámara de Casación, que todavía no ha dicho si estuvo bien o no impuesta la condena a Amado Vudú, el tribunal dijo hay peligro de entorpecimiento y hay peligro de fuga. Ahora otros jueces dicen no es así. Yo estoy pensando en esto, Sergio, si no hay peligro de fuga o si la justicia considera que no hay peligro de fuga, ¿por qué le ponen una pulsera, que lo tiene que monitorear todo el tiempo? ¿Por qué él tendría que pedir permiso para viajar? Cosa que me parece que no se lo van a otorgar, porque vos decías, no tiene permiso. Pero entorpecimiento que no puede, teléfono va a tener, va a poder tener sus teléfonos, digo, para en todo caso generar algún entorpecimiento en la causa. Sí, algunas veces se habla de entorpecimiento a través del apriete a testigos, también el Estado en que están las otras causas. Hay algo que tal vez haya influido en esta decisión, no conocemos todavía la resolución con los fundamentos completos de las dos juezas, pero hace pocos días hablábamos de procesamientos en Chicone II, donde se ha procesado a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, al banquero Jorge Brito y a otro grupo de exfuncionarios. Con lo cual, algunas veces, el hecho de que se vaya agotando las investigaciones no pone en riesgo nada porque ya está todo investigado. Repito. Eso es lo que podría haberse dado. ¿Por qué está preso Vudú? ¿Por qué está preso actualmente? Es la segunda vez que está preso. Ya estuvo preso, fue liberado, volvió a quedar preso. ¿En qué causa? En el caso Chicone, calcográfica, fue condenado varias personas. Por eso digo, Sergio, quería... Hay una condena. Hay una condena. Exacto. Está condenado. No es una preventiva, en suspenso. No, es una condena. Está cumpliendo una condena. Exacto. Hay un tribunal que ya dijo que Amado Vudú es culpable por dos hechos. Por cohechos, es decir, por haber cobrado una suma de dinero a cambio justamente de su intervención a través de terceras personas en el caso Chicone y por negociaciones incompatibles en la función pública. Es decir, la justicia dice, él como vicepresidente de la Nación se interesó por el destino de Chicone calcográfica.